Y yo seguimos reaccionando, claro que sí, The Post Chile regresó, segunda temporada, la gente me lo está reclamando igual, porque, no sé, no sé por qué me lo reclaman a mí, yo no soy chilevisión, pero bueno, nada, con todo el amor del mundo vamos a reaccionar The Post Chile, este caso Isadora, Isadora Zagrepo. Como Isadora, como Isadora de Elite, vamos a ver su audición a ciegas, el amor que soñé, vamos urgentemente a reaccionarla, vamos a ver cómo le fue, uy, no sé si tiene maquillaje o está colorada, vamos. A ver, uy, ha empezado la voz temblorosa, va a cantar Marie Caray, esta chica va a gritar mucho, va porque Marie Caray no grita, usted me entiende. Esta es cantante profesional. Hay que arriesgarse a cantar Marie Caray, ¿eh? Vamos. Siento como que está sumamente concentrada. Vamos. Iba a decir eso justamente, es como una participante que elegiría Beto Cuevas, literalmente. Ustedes saben las voces que les gusta Beto Cuevas, ¿no? Y yo siento como que iba, iba, iba a darse vuelta Beto. Y es más, siento que se va a ir con Beto. Déjenme en los comentarios si realmente fue así. Porque Beto tiene esa cosa de la voz femenina, pero a la vez con técnica vocal. Eso busca a Beto siempre. Al menos yo eso siento, ¿no? Desde la voz de Chile, de voz de Chile del año pasado, ¿no? Que siento como que ese tipo de voz busca él. Uy. Uy. La bloquearon, la bloquearon La bloquearon, la bloquearon Si se vieron cuando ella empieza Los tonos altos Ahí al final hizo como un falsete Y el Ay, siempre me olvido El canto silbido Que lo hace Ariana Grande Que no recuerdo ahora El nombre técnico con la cual se llama Pero se dan cuenta también Cuando tenía que ir a los saltos Se ayudaba en agacharse Y hacer como, no Bueno, cada quien tiene sus técnicas Y como canta, pero la cosa es que tiene que salir Perfecto, viste, estamos The Voice de Chile Querido Bueno, ahí Fue la reacción aizadora Me dejan los comentarios Los comparten La etiqueta Se suscriben Y obviamente me dejan todas las recomendaciones De este nuevo The Voice de Chile Segunda temporada Suscribanse Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!